Sí, no sé, la comedia chilena hay que revivirla, güey, sí, hoy día no existe. Crítico histérico tiene que carrear todo. Puta, sería fome, güey, sería fome, no me gustaría ser el único. El crítico histérico siendo el mayor exponente de la comedia, nooo. Es que sé que, mira, si en algún momento en la historia de Chile, güey, el crítico histérico se vuelve un exponente de la comedia, significa que no había nadie. Pues no, pues bueno, alguien tiene que haber, entonces. Ratatín Gaming. Y por eso, yo le pregunté a Derky, que ha vivido toda su vida acá en Chile, Derky, nómbrame un comediante contra el gobierno. Nómbrame un comediante, punto, ninguno, ninguno, güey. Pero en cambio conocí a la B, yo conocí al Copano, conocí al Robinot. Sí, porque salía en el club de la comedia. Exacto, güey. Ojalá Germán tuviese salido en el club de la comedia para que su carrero hubiese muerto ahí. No, no. ¿Por qué? O sea, es que, mira, a mí Germán Garmendia me cae mucho mejor que el argentino QL. Mira, como que, claro, uno no tiene fácil eligiendo ahí. Es que lo que pasa es que es una cuestión de... Es una cuestión de principio nomás, güey. Si, puta, lo que hace Germán yo no la apruebo para nada. Yo no lo dije en serio tampoco. Pero por lo menos no haría un mentiroso. Por lo menos las cosas que salen de tu boca son en gran parte ciertas. Pero ya cuando soy un hueón chupapico del gobierno y las empresas, después, ¡Ay, me están censurando! ¿Qué onda? No entiendo. Date la chupucha, güey. Tremendo. Pero bueno. Discusión culiado. Sí. Sí, no, la puta madre. En los analytics va a haber una parte en donde todos se van a saltar. Hagamos una apuesta, hagamos una apuesta, hagamos una apuesta, hagamos una apuesta. Te apuesto 20, Luca. Te apuesto 20, Luca. A que por lo menos 5 comentarios no van a entender lo que dije y se van a enojar. Y eso va a demostrar a que tenía razón. Todas las 5 multicuentas del John. ¡Puta madre, güey! ¡Puta el güeyón! ¡Oh, es que esta parte es difícil! Ni siquiera me acuerdo cómo se sigue. No, pero que en todo caso eso siempre pasa. Si es parte de... ¡Escuché tu madre! ¿Qué, güeyón? Si es que veo como dos frames. Sí, ¿no? Otra cosa que me gustaría comentar, güeyón, es que es algo que tenemos que dejar de hacer. Es quitarnos este adiestramiento, güey, de... Enojarnos, güey, cuando escucha yo, güey, cuando está de acuerdo contigo. Pasa que yo te puedo contestar a eso, pero no sé si el Derky estaría de acuerdo porque capaz puedo ser muy racista. Sí, pero Pico, no importa, no importa. Hay veces en que uno percibe que los argumentos que se usan para decir que estás en contra de lo que uno piensa que es así... Ya. ...sobre insulto a la inteligencia porque estás esperando que yo crea algo tan tonto como tu argumento culeo de mierda. Entonces me enoja que esperes que yo piense eso. Lo cual, en todo caso, no es deshonesto porque también pasa mucho, güey, de que hay gente que te discute y te discute porque tú tenés que estar de acuerdo con él en una perspectiva muy específica que existe en su cabeza. Y si tú no estás de acuerdo bajo los parámetros que él tiene en su cabeza... Ah, viste, yo gané. Te equivoco, güey. Eso pasa caliente, güey. Lo que quiero decir es que en esta vida hay preguntas que ofenden. Pero ofenden no porque la respuesta sea incómoda, sino porque la duda ofende. Como si yo ahora agarro al Derky y le digo... Derky, vos me tratás animales, ¿no? A veces. Derky, vos hacés blackface por violación, ¿no? Entonces es como así, ¿no? Sí, pero eso tienen que entender, chiquillos, que eso es todo adiestramiento. Ustedes no llegaron a la resolución natural de percibir como enemigos a aquellos con los cuales tú no estás de acuerdo. Eso es todo adiestramiento del celular, de la tele, güey. Es para que tú después... Mira, el punto de que tú te enojes es para que tú no persigas la verdad. Para que tú no sientas la presión de que necesito estar seguro de que lo que yo creo es cierto. ¡Derky, no! ¿Cachai? A ver, el problema es que... Mira, si tú no tenés la presión de tener la seguridad de que lo que tú crees es lo correcto... Tú vas a estar súper cómodo, güey, basando tu discusión en faltas de virtud. Como, por ejemplo, ¿sabes qué? El hecho de que tú creas esto significa que vos sois mala persona. Entonces, cuando vos estás entrenado a actuar así, vos perdís esta ansiedad por saber qué es lo que realmente es cierto, güey. Como que ya no te interesa la verdad. Te interesa que tu argumento quedó mejor parado que el del otro. Ah, ya me acordé cómo se hacía esa parte. Y eso, hermano mío, eso es una deformidad social, güey, es una deformidad social, güey, que nosotros tenemos que aprender a contrarrestar. Tenemos que aprender a compartir con nuestros padres, a escuchar al otro, sacarte esta idea de que el güey que está en desacuerdo contigo es un estúpido. Y es simplemente, puta, sé que este loco tiene una perspectiva distinta a la mía. Así como era hace 15, 20 años atrás. Donde vos le decías a la gente, no sé qué, yo soy pinochetista. No sé qué, yo soy comunista. Y la gente no está ahí, güey. Era como, ah, ya. En esta mesa no hay ni pinochetista ni comunista. Sí, güey. Bueno, cuando salió esa escena, mira, cuando salió esa escena de los 80 de, ah, en esta mesa no hay pinochetista ni comunista. Todos los güeyones que están jugando a la guerra cultural, proteando a los comunistas y a los pinochetistas. Ay, mira qué profundo esto. Qué profundo Juan Herrera lo que dijo. Y no lo aplica, pues, güeyón. Entonces, por eso, chiquillos, estamos rodeados de hermanos, estamos rodeados de amigos. Escape de la burbuja. ¡No! Escape del arbusto. No necesito escapar del arbusto porque no me encontraste. Eso pienso. Eso opino. Eso. Eso. Ah, por de luego. Ya. Bueno. Bueno. No, güey. Va a enterrar esto. Eso. Yo me acordé cómo se hacía, güey. Esta arma de mierda que nunca ocupé. Oye, ¿qué es tu vida? Esa arma de mierda. Es como un pez globo al lado. Toma. Eso. A la primera. Y sin que canse. No, ese no marte. Qué buena. Ajá. ¡Coyo! ¡35 muertes! Bueno. 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 Mígame. Mígame. Y muy bien. Lo maté. Morí. Y hemos llegado a la parte de todos los Robot Master. Lo maté. Morí. Oh. Sí. Lo maté. Morí. Oh. Así es. Exactamente. Porque no quería que le emoticen cada una subida con su intro. Bueno. ¿Y cuánto falta? ¿Qué pasó? ¿Te aburriste? ¿Zoomer de mierda? ¿Quería ir a ver TikTok? Esto es muy aburrido. ¿Por qué de la madre? 10 segundos. Me pongo a ver clips de padres de familia. Oye, güey. Acá en Villa hay un Chucky Cheese. Y tienen un Subway Surfer IRL. ¿Eh? Tienen un Subway Surfer Arcadi. ¿No es legal? No, güey. No, creí que literalmente tenían trenes en los que saltar y correr. No, ¿con qué platos? ¿Ustedes sirven comida de mierda? ¿Qué? No es una idea de mierda. Es divertido ese ejercicio. ¿Aquí no sirve el de pausa? ¿Le dice daño? Ah, supongo que no. No, no sirve acá. Creo que esa es la del Mega Man 1. ¿Es del 1? ¿Es Subway Surfer? Ah. Sí. Sí. Surfer Man. ¡SURFER MAN! ¡SURFER MAN! ¡Oh, y graba mierda! ¡Ay, se me acabó el arma por eso! ¡Qué hueco! Bueno, vete al mar. Pero, ¿cuál es el... Ya, limoncito nomás cagaste. A ver, pensá en qué mata al tornado. Las hojas, al parecer. Bueno, el limón. Un buen paraguas. Ahora, ya saben que si ven un tornado le lanzan limones y estarán bien. Sí. ¡Eh, boludo! Sacaste media vida, boludo. ¡Guacho! ¡Aguantá! ¡Oh! ¡Eso! Es como si este juego fuera muy fácil si lo haces en la orden correcto. Este juego es muy fácil en general. O sea, después de verme perder, claro. A ver, pero para hacer un juego que tengas por determinada en menos de dos horas. ¡No quito! ¿Los niños pagaban 60 dólares por dos horas? Oye, ¿este juego valía 60 dólares antes? No me acuerdo. No sé, decime vos. No, no, es que... Creo que era más caro. Oye, pero si yo no soy tan viejo, yo no recuerdo haber visto juegos de Mega Man en las estanterías. A ver, vos tuviste Super Nintendo. Sí. ¿Cuánto pagás por un cartucho? ¡Cuál es la debilidad de Metal Man! El mayor enemigo es uno mismo. ¿Te acuerdas este? No, no era este. Creo que era el mismo Crash Man, bueno. No. Y bueno. Estoy casi seguro que era Crash Man. No tengo. Bueno, prueba con otro. No, tampoco ese. Eberman. Ah, bueno, bueno, le quedaste el medio trozo. La mea cueva. Y ya. Creo que era Quick Man. Volverá a picar. ¿Ese es Boberman? ¿Por qué tiene Boberman? ¿Por qué tira Boberman? ¿Por qué tira Boberman? Boberman solo quiere usar la parrilla. Ah, es el weón Quick. Oh, qué mierda. Pero si salió Game Over, bueno, habría tirado la telva a la ventana. Sí, no. Jaja. Que si sale Game Over tiene que empezar, ¿no? Sí, porque... Tiene que empezar contra todos los... Contra todos los Robot Master. ¿De nuevo? Bueno, la teoría de este. ¿Hay hermano también? Este juego habrá inspirado a Scott Peeling. Oh, Boberman. Sí. No, este... Tengo una meta al manila. IA, wey. ¿La IA? Sí. Yeah. Yo quiero esos videos con IA de John comiendo espagueti. Ratatines a trabajar. Oh, pero yo podría comer espagueti IRL. Ratatines a la obra. Eso. Te grabas comiendo espagueti IRL. Uy, ya, wey. No soy internet diciendo que fue hecho por IA. Derky, pásame mis zapatillas de correr, por favor. Voy corriendo a hacer lo que me pidió Chiri. Sí, dale. Oye, como lo esquiva. Amigo, ese Robot tiene mucha IA. ¿Eh? Ese Robot tiene mucha IA. Tiene mucha estamina. ¡Vale! ¡Ay! ¿Qué estamina? ¿Qué mina? ¡Uy, la media! No te merece ese triunfo, Derky. Yo creo que diría que rebobinarlo y perder. ¡Tiri, ti, 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 ti! ¡Oh, el jefe al tiro! No, no, no. Este es otro jefe. ¿Cómo, gro? No, pues si después tienes que irte a un pasillo. Mira, vais a matar a este mono y te voy a irte a otra parte. Bueno, si lo matáis, sí. ¡Prrre, pi, pi, pi! Y creo que ese también se mata con el Irman. ¡El cual no tienes! ¡Meta el manzara! ¿Estamos seguros que este no es el jefe final, man? Sí, estoy seguro. Después te va a llevar a una parte donde podéis farmear. Así como el Mega Man X1. ¡Prrre, pi, pi! Es como el Gratius. Pues seguro que ahora sí era Bobble, man. Bueno. ¡Ira muerte, man! ¡Prrre, pi! ¡Prrre, pi! ¡Oye, no recuerdo este truco del Game Genie, güey, de retroceder el juego! ¡Ja, ja, ja, ja! Tenía el último implemento de gaming. ¿Estás implicando que Game Genie sí era legal? Bueno, prácticamente sí, pues, güey. No, en realidad sí. A ver... ¿O no? ¿Estás bien? A ver, eh... Ratatines. Con edad de papá. Eh... ¡Pucho, coche! ¿Cómo se quedó en esto? Los códigos del Game Genie los ponía en los juegos o el mismo Game Genie inventaba códigos. Porque si la respuesta... ¿El Game Genie no era un cartucho legal, güey, puta madre? No, no lo sé, pero me refiero a los códigos que tú metes en el Game Genie para sacar cosas específicas. ¿Esos códigos los programaba el juego o el Game Genie inventaba códigos para que en el juego tuvieran ciertos efectos? ¿Pero que si el Game Genie no inventaba nada, güey, tú ponías ahí caracteres y veías lo que pasaba? Sí, güey, pero... Eso... ¿Modificaba la memoria interna? Sí, 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 sí. Pero mi pregunta es que si los códigos que tú ingresas son códigos que los creadores permitieron que existieran antes de la creación del Game Genie? ¿O el Game Genie...? ¡Oh, es que no, güey! No, pero es que puede ser que sí, güey. Puede ser que... Porque... Mira, yo recuerdo que habían juegos que... ¡Oh! No, no, retrocede, retrocede. Porque yo recuerdo que habían juegos que en su caja tenían puesto compatible con Game Genie. Entonces si los juegos en su gráfica tienen puesto compatible con Game Genie, eso me da a entender de que... Ellos mismos programaban códigos para que después el Game Genie los pudiera usar, güey. ¿O no? Esta mierda tengo cero. Ya, güey, cagaste. No, no, rebobinar nomás. Bueno. Pero es que no puedo hacer nada. ¿Cómo se esquivaron estas güey? Pero rebobinar hasta más, güey. Rebobinar más. Ya, por ahí sí. Voy a tener que salir Kianopun. Voy a tener que salir Kianopun. Sí, diablo. La música hacia atrás de Megaman. Siento que me está diciendo que... Que no sé, que le venda mi alma al diablo. Que compre más Megaman. Sí, de hecho, Megaman al revés. Hola, diablo. Megaman al revés significa hola, diablo. Sí. Significa muer, significa muer el Elki. No, güey, güey, se puede pasarlo, se puede pasarlo. Tenés que esquivar, güey, tenés que esquivar uno solo. Tenés que esquivar uno solo, güey, no vas a ir. Es difícil. ¿No tenés la E para recuperar vida? No, no tiene niña mierda. No, no tengo. Los polines son todos. Güey, tenés que caminar, güey. Güey, no llaman, pero es difícil, hacelo vos. No, no sé, sé que es difícil, pero... Igual yo lo entiendo, actor Willy. Yo también te he enojado si tuviera alopecia. Yo creo que los que juegan Megaman 1 tienen alopecia. WTF pasé por debajo ahí, güey. No, güey, mira. No se puede hacer nada, imposible. No, tenés que saltarlo entonces. Imposible. Es saltarlo entonces. Tenés que hacer un no hit, Dirk, tenés que hacer lo perfecto. Tenés que entender. Amigo. Ya sé. No, no se va a funcionar. Yo creo que sí. ¿Pero qué tan atrás puedes ir? A la mierda. Volver al inicio y perder menos vida nomás. Qué paja, boludo. No. Ya, mirá, sé que no es mala idea lo que estáis haciendo ahora. No, de hecho, no debiste hacerle. Creí que harás de un inicio, inicio, inicio. ¿Me mentiste? Ya. Vamos a ver qué. Ay, ya lo tenés cocinado, eh. Lo tenés papeado. Listo. Ya me tengo más vida. Ay, pero no es justo, él tiene más vida. Eso. Qué grande. Oye, sin muerte, es ser muerte. Y sin muerte, sin nadar. No puedo combinar sin nada. Oh, qué bot que soy. ¿Te da vos querés bueno para la duda? Oh, my God, no hay más niveles. Extra bonus prava. Esto es una trampa. Tiene nivel oculto. Era una trampa al Dr. Willy. No hay música. Es muy ominoso. Nosotros usamos esa palabra, pero esa palabra no significa lo que nosotros creemos. Esa palabra no significa nada. Pero la cuineamos, la cuineamos nosotros. A mí me encantaría tener palabras gringas como... Horrifying. ¿Qué palabra más? Horrifying. Horrifying. Horroroso. Horrifying. Yo creo que horroroso suena más agresivo. Me gusta más horroroso. Sí, horroroso me gusta más. Pero horrifying suena como elegante. Es como... This is the story of this game. This is horrifying. Bueno, en parte... En parte eso igual tiene que ver con que nosotros consumimos solamente gringos, pues bueno. No. ¿Cómo que no? O sea, no solamente gringos, sino que consumimos mucho gringos. Y el idioma gringo pasó a ser muy establecido en nuestra cabeza como idioma elegante, pues bueno. No. ¿No? No. 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 Ahora viene el marxanito. Es el super saiyajin. What the fuck? Es un alien. Es un alien. ¿Qué es eso? What the fuck? ¿Estás un alien? ¿Te acordáis dueni y brando? Oh, sí. What the fuck? ¿You're an alien? You gotta be kidding me. Oh, bueno. ¿Sabías lo que echaron? Sí, pues bueno. ¿Qué mierda que estás hablando? ¿Qué mierda que estás hablando? ¿Qué mierda que estás hablando? You are dead. You are dead. No te sorprende. Bueno, al menos puedo como recuperar todo el resto de guay. ¿Nunca te pasó que pasaste a Stage Select por error? No. No, a mí sí. ¿Por qué rebobinaba? No, pero cuando en el plain ass cartucho. No, en el emulador. No, yo nunca tuve una Nintendo porque eran caras. Yo tenía PlayStation nomás y la PlayStation en ese tiempo no era capaz de emularme. La PlayStation era filete. O sea, es que yo creo que todos los guayres que decían. Pero la PlayStation no muraba Mega Man. Nunca tuve una Nintendo, tenía una pura PlayStation. Ah, chope en el pico, güey. Tenían los mejores juegos. Tenían botón turbo. Tenían que letra. Güey, es que nosotros no teníamos. Los cartuchos de un millón de millones de juegos. Claro, esa güey era en la raja. Güey, la PlayStation no tenía Mega Man. Eso es lo que voy. Pero nadie importa eso. La PlayStation no podía emular Mega Man. Solamente podía emular. Por eso estaba lleno de juegos de Famicom. Porque eran de bajos recursos. Con Cueha se podía ir en Mario 3. Igual había juegos de consolas clónicas que tenían para poner cartuchos, güey. Sí, sí, bueno. Ya, pero los cartuchos eran caros. Ah, sí, bueno. Pero sí es de lo que valían los juegos, güey. What the fuck, you're an alien. What the fuck, you're an alien. Yo tenía la fega. Yo prefiero que... Yo prefiero que... Lo que pasó con Duane and Brando, güey. ¿Cacháis lo que les pasó? No, ¿qué les pasó? ¿Qué les pasó? ¿Se volvieron a alien? What the fuck? Uno de los dos... Iban a hacer un... Un kickstarter. Ya. Y uno de los dos güeyones se robó toda la plata. Ah, él tuvo una simulación. What the fuck, you're robbing me? O al menos en la historia del otro. No sé qué pasó. Le hizo un Trainspotting 2. Oh, era todo falso. Ah, no creo que... Era todo fake news. Oh. No pude contra el Mega Hombre. Esos Mega Armas. Quedé Mega cagado. Me Mega Venció. Me gusta el Mega Man 7 cuando... Doctor Willy dice... Oh, no, perdóname. Y el Mega Man dice... No, muérete. ¿Muérete? Ah. Muérete. Muérete, sí. Oh. Ahora es el Mega Otoño. Bueno. Bueno. Qué grande el Mega Hombre. Yo creo que el mundo está mega salvado. Todo melancólico. Sí. Todo triste. Incluso salvó el cambio climático. O sea, no. Yo creo que si esto transcurre en el mismo día... Yo creo que esto es un maldito. Lo aceleró. Lo aceleró, sí. A lo mejor venció a la Taylor Swift... Y adquirió su poder. De contaminar. You got... Jet Plane. You got... Jet Plane. Espera, ¿ya terminó? Sí, po. Mega Man es de Suiza. Sí, po. Mira, viste. Ahora nos fuimos a vivir al campo. Ah, mi sueño. Esto va a ser la imagen que va a estar en las cuentas de Ratatín cuando nos retiremos. Tú te quieres ir al campo porque no quieres vivir cerca de gente negra. Pero, ¿qué pasa si me voy al campo y solo hay gente negra? Puta, se te adelantaron. Voy a tener que ir al campo. ¿Al campo con cerca? Nos verás con la siguiente edición de Ratatín Gaming. Muchas gracias, gente. Oficialmente un mega hombre. Ajá. Todos ustedes, todos los que se quedaron en esta serie hasta el final, son los mega hombres. Sí. Y mega mujeres. Mega mujeres, por supuesto. Megatines. Megaratatines. Megatines. Los mega ratatines y las mega ratatinas en este momento. Sientanse mega. Las mega ratatinas están mega ovulando porque terminan en Abandos. No, las ratatinas son todas princesas, hombre. Lo pueden saber por el 2 gigante que hay aquí. Oh, el mouse estuvo todo este tiempo en la pantalla, chucha. Injugable, injugable. Borra el archivo, por favor. Yo no lo veo. Bueno, ya no, porque lo quité. Ahí está. Yo sigo viendo la cagada de 2 ahí. ¿Me estás diciendo que están jugando esto en una Nintendo de 8 bits? Sí, po. Una Nintendo de 2 bits. Porque sale un 2. Bueno, si estuvo todo este tiempo aquí, no sé, le puedo hacer un... 64 bits. Lo puedo quitar encima. 16 bits. 8 bits. 4 bits. 2 bits. 1 bit. 4 bits. Ya, cuidado, tengo que grabar. Ya, cabrón, nos vemos. Chau, chau. 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 Chau.